Bien, con esa palabra vamos entonces a dar inicio a lo que es el primer módulo de este congreso internacional, llamado Reciclar, Reutilizar y Reducir en Salud. ¿Cuánto hemos avanzado en el mundo? Donde se abordarán los temas de reciclar versus reutilizar, productos reciclables y políticas públicas de reciclaje a nivel nacional e internacional. Modera, Sandra Joffre, quien es enfermera de la Universidad Austral de Chile, tiene un postítulo monitora en el manejo avanzado de heridas, llena de y en acreditación en descargas en las úlceras del pie diabético, diplomado en interculturalidad y políticas públicas en mención mapuche y diplomado en salud familiar y comunitaria. Está a cargo de la Unidad de Manejo Avanzado de Heridas del CEFAM Niebla de Valdivia. Es referente y asesora en el Departamento de Salud Municipal de Valdivia y también pertenece a la Sociedad de Enfermeras Latinoamericanas de Heridas. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Qué increíble mar de gente que se ve desde acá arriba. Sí, gracias. Bueno, les quiero contar que nuestra primera actividad de hoy es este módulo número uno, que es reducir, reciclar y reutilizar en salud. Cuánto hemos avanzado en el mundo. Tenemos un panel de invitados muy importante que estamos representando a diferentes países del mundo, donde yo quiero que vengan pasando de a uno. Oscar, te pido que pases adelante. Él viene de Ecuador. Luego ya les voy a contar un poco más de él. Un fuerte aplauso, por favor. Marta, viene de Argentina. Pasa, por favor. Y Nuria, también te pido que pases acá adelante. Están sus nombres escritos en la mesa. Y les cuento que como es un congreso de heridas, estamos bien heridos. Tengo dos caídos en el camino, lamentablemente. Pero como somos un congreso que es de heridas y vamos a terminar sanándonos todas y todos, estamos seguros que vamos a salir bien de esto. Nuestro primer caído es Kevin, que viene de Estados Unidos, pero que él mandó su presentación a través de un video, que luego se los vamos a presentar. Y nuestro segundo caído viene de acá, de Chile, pero que viene en camino. Tuvo un percance bien importante y familiar. Por lo tanto, viene atrasado. Así que lo vamos a ir dejando hacia el final, con la esperanza de que llegue y podamos sanar. Voy a pasar acá adelante para poder presentar los uno por uno. Necesitamos agua acá adelante, si alguien nos pudiera traer, por favor. Bueno, quiero contarles que este es un tema tremendamente relevante. Estoy súper agradecida a todas las personas que entran acá. Dicen que es un honor para todos poder participar de este congreso y es que realmente lo es. Sobre todo con un tema que no es muy común en congresos de enfermería y que tiene que ver con la reducción, reutilización y reciclaje de los insumos que nosotros vamos ocupando. Más aún, esta importancia la dan mis compañeros de equipo, con los cuales me he ido conociendo en estos días. Y si bien es cierto, no somos grandes expertos en este tema, si nos une la necesidad de poder hacer algo por este planeta en que realmente no es mucho lo que hacemos. Mucho hablamos, mucho decimos, pero en la práctica, en el día a día, sobre todo nuestro quehacer diario, es bien poco lo que hacemos y es mucho lo que podemos llegar a hacer. Es un tema que es de mucha relevancia, puesto que en Chile no existe un reglamento para este tipo de residuos. Existe un reglamento que es el REAS, que todas y todos nosotros conocemos, que habla de aquellos desechos que tienen relación con procesos infecciosos. Sin embargo, no tenemos un reglamento que nos hable de eliminación de desechos que sean tóxicos para el planeta. Y eso es algo que yo creo que tenemos muy, muy en deuda, no solo en nuestro país, sino que en la gran mayoría de los países del mundo. Y en base a esto, es que nosotros queremos darle a este módulo un enfoque, dos distintos enfoques. El primero es aquel que tiene relación con las estrategias de las tres R de aquí en adelante, para no decir a cada rato las tres palabras. Aquí hay estrategias que reducen estas tres R y que dependen de los estados de cada país, de los gobiernos de cada país. Pero también tenemos una estrategia muy, muy, muy importante, que es lo que tiene que ver con cada una de nosotras, que acá hay más de mil personas, mil cuatrocientas probablemente, y que tenemos una responsabilidad social con el ambiente y que podemos hacerlo en nuestros lugares de trabajo. Podemos si es que queremos. Y por eso quiero que después de este módulo puedan irse con el corazón lleno y con la mente comprometida para que algo hagamos al respecto. Bueno, y antes de empezar las presentaciones de cada uno de nuestros expositores, les recuerdo a mi equipo que esta es una nueva metodología en este congreso que va a abarcar la mayor parte de él, en donde hay preguntas y respuestas. Cada pregunta tiene, cada respuesta tiene un tiempo de tres minutos. Lamentablemente yo soy la pesada del grupo, así que probablemente a los tres minutos y medio las voy a parar, les voy a avisar para que no se excedan más allá de un minuto más cada uno. Esto va a ser para todos los módulos. En nuestro módulo nos tocarnos solo tres minutos. Y bueno, vámonos a las presentaciones. Primero que nada, voy a presentar a mi ausente número uno, que es Juan Pablo Compas, él viene desde Santiago de Chile, es ingeniero ambiental de la Universidad de la Frontera de Temuco, además cuenta con una especialización en el área de gestión. Perdón, yo me enredé aquí, pero no importa. Acá les quería mostrar las consecuencias de una mala gestión de los residuos. En la primera foto usamos la mascarilla, la tiramos en cualquier lado, termina en la playa y termina ahí puesta en un animalito que no corresponde. Y muchas veces muerto por esta mascarilla. Aquí sí, aquí vamos. Juan Pablo además tiene una segunda, él es especialista en el área de gestión ambiental hospitalaria en materia de residuos. Tiene una segunda carrera de experto técnico en prevención de riesgos. Actualmente trabaja como coordinador del área de gestión ambiental y sustentabilidad hospitalaria del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, perteneciente a la División de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Ha sido funcionario de salud desde el año 2013, desempeñándose como ingeniero ambiental en el Servicio de Salud de Ñuble, ingresando al Minsal en el 2020, donde ha desarrollado e impulsado la gestión ambiental en la red asistencial del país. Por último, además de todo lo dicho, es esposo de Chirley, trabajadora social del área de la salud, padre de Antonia y Diego, padre de Leopoldo y Simón, dos gatitos. Le encanta escuchar música y leer libros de todo tipo. Su aporte para el medio ambiente es reciclar lo más posible y posee una vermicompostera en su casa. Un fuerte aplauso para Juan Pablo, que cuando llegue se lo vamos a dar más fuerte. Luego, tengo a Nuria. Aquí la tenemos, con su bandera. Es diplomada en… Perdón, es Nuria Serrapelucho, viene desde Barcelona, España. Diplomada en enfermería. Además, cuenta con una especialidad en enfermería vascular, en consultas y quirófano. Máster en deterioro de integridad cutánea y heridas, Universidad de Valencia, España. Actualmente trabaja como profesora en Máster de Universidad Alfonso X el Sabio, curso de experto en pacientes con úlcera vascular, Madrid, España. Máster en enfermería cardiovascular, Universidad de Belvich, Barcelona, España. Máster en diabético, Universidad Autónoma de España. Ha trabajado durante 40 años en la unidad de angiología y cirugía vascular, Angiogroup, Barcelona, España. Por último, además de todo lo dicho, es madre de dos hijas, abuela de dos nietos y su aporte para el medio ambiente es reciclar, reutilizar, reducir e ir en transporte, público. Además, promueve la economía circular. Un fuerte aplauso para Nuria, por favor. Luego tenemos a Óscar, que viene desde Ecuador, él viene de Guayaquil, es licenciado en enfermería por la Universidad Estatal de Guayaquil y monitor del postítulo en heridas y ostomía del Instituto Nacional de Heridas de Chile. Además, cuenta con una segunda especialidad en enfermería en cuidados quirúrgicos. Es el actual líder de la clínica de heridas del Fideicomiso, titularización Omni Hospital de Guayaquil y delegado internacional por Ecuador para la WCET, un consejo de enfermeros para las estomaterapias. Es miembro de Colmey, Confederación Multidisciplinaria para el tratamiento de heridas, estomas e incontinencia y ha sido presidente de CEPID, Sociedad Ecuatoriana del Piedabético. Es un líder de opinión, conferencista internacional y gerente de la clínica de heridas Óscar Caicho. Y además de todo lo dicho, aquí todos quieren saber qué es lo y un fuerte aplauso para él. A mi derecha tengo a Marta Lira. Ella viene desde Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en enfermería de la Universidad de la Universidad Nacional de Rosario, docente universitaria en enfermería de la Universidad de El Salvador. Es monitora del postítulo en heridas y ostomías del Instituto Nacional de Heridas de Chile. Además, es experta acreditada por el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, la GNE-AUPP de España. Tiene un diplomado en Sistema de Código Abierto. Actualmente es jubilada y tiene un consultorio de heridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Es presidenta de la Asociación Transdisciplinar de Heridas, Estomas e Incontinencia hasta el 2028 y tesorera de la Confederación Latinoamericana de Heridas, Estomas e Incontinencia, Colmey, hasta el año 2025. Ha sido instructora docente de enfermería del departamento en área del cuidado de la piel para Swiss Medical Group. Y es una apasionada en el manejo de heridas, comprometida con la educación y compartir su experiencia para el cuidado de los pacientes. Por último, además de todo lo dicho, es esposa, madre de dos hijos, hijas y abuelas de dos nietos. Le encantan las plantas y su pasión es la orquideofilia. ¿Saben lo que es eso? Es el cuidado de las orquídeas. Así que espero ir a verla para traerme una de Argentina. Acá son muy caras. Su aporte para el medio ambiente, reducir basura, realizando compostaje con lombrices californianas, con las verduras que genera en su hogar y verdulerías, las que recolecta en su tiempo libre. Un fuerte aplauso para Marta. Y por último, tenemos a nuestro segundo gran ausente, pero que está presente a través de un video. Él es Kevin Virgilio Morales. Él es de Puerto Rico, sin embargo, representa a Estados Unidos porque él vive en varias partes a la vez y uno de ellos es Estados Unidos. Es médico egresado de la Universidad Católica Redemptoris Mater en Managua, en Nicaragua. Además, cuenta con un máster en innovación y desarrollo biomédico de la Universidad de Tecnología de Georgia. Tiene diplomas y certificaciones en áreas como inteligencia artificial, big data, internet de las cosas y desarrollo de aplicaciones. Actualmente es director y fundador de la empresa Medetecni. Es presidente de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones como por ejemplo, premio innovador menor de 35 del Instituto de Tecnología de Massachusetts en el año 2022. Y varios otros premios también. Por último, además de lo dicho, es apasionado de la invención y la investigación y le gusta jugar fútbol en su tiempo libre. Su compromiso con el medio ambiente es que está desarrollando tecnología que genera un impacto positivo en la salud, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Ya verán más adelante uno de sus proyectos que va a presentar. Un fuerte aplauso para Kevin también. Y con esto pasamos ya de lleno a las presentaciones. La modalidad que hemos puesto en este módulo es que hay una pregunta para cada uno de los países representados aquí que es la misma para todas y todos. Y luego tenemos una pregunta para cada uno. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Sin embargo, creo que es importante poder definir… Pregunta antes de seguir. ¿Habrá llegado Juan Pablo con Paz? No ha llegado todavía. Esta parte es de él, así que voy a tratar de resumir lo que a él le correspondía definir. Puesto que sabemos que hemos hablado mucho de reciclar, reducir, reutilizar, pero a veces y muchas veces malutilizamos los conceptos. Por lo tanto, a mí me gustaría explicarlo con mis propias palabras. El reducir tiene relación con el disminuir el uso de un producto y en nuestro caso, si hablamos de heridas, de un insumo clínico que no es tan necesario utilizarlo. Por ejemplo, una pechera plástica. A lo mejor no es necesario usar una pechera plástica en el procedimiento del manejo avanzado de heridas cuando tenemos una herida pequeña que no va a tener ninguna importancia, que no vamos… Todos los EPP son para protegernos nosotras mismas y por lo tanto, si yo voy a tener la seguridad que no voy a tener contacto con fluidos, no sería necesario usarla. Por lo tanto, yo reduzco la utilización de ese insumo que va a terminar, lo más probable, ¿a dónde? En desechos asociados, asimilables a basura común. Luego, el reciclar. El reciclar tiene que ver con que yo utilizo un producto, lo utilizo para el objetivo que fue elaborado ese producto, por ejemplo, una caja de plástico. La utilizo para… Vienen algunos insumos, algunos apósitos vienen en cajas plásticas. Yo la uso para eso, fue utilizada y en vez de eliminarla, la transformo. Ya mi compañero de Ecuador les va a dar muchos ejemplos de ese tipo, pero es volver a darle una nueva vida con un nuevo uso. Esa es la diferencia con el reducir. Y el reutilizar es reutilizar. Lo hacemos siempre, muy a menudo, con las botellas de bebida que consumimos incluso en los lugares de trabajo. Compramos una bebida de X marca y luego con esa misma botella vamos y compramos otra. Eso es la diferencia entre cada uno de estos conceptos. que es la primera pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Qué estamos realizando con respecto a reducir, reciclar y reutilizar en salud? Nuria, te voy a pasar el… porque tú querías manejar tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por invitarme. Gracias, Isabel. No te veo, pero sé que estás aquí. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar hoy en un lugar tan bonito y en un lugar en el que las enfermeras tenemos tantas ganas de aprender. Y, Sandra, sobre todo agradecerte porque me parece que es un tema súper importante. Está en nuestras manos como enfermeras poder mejorar el mundo en la parte de reciclar, en la parte de reutilizar y en el pensar siempre en la sostenibilidad de nuestro planeta, cuando estamos cuidando a las personas. Vengo representación de Europa en principio y la idea es esta. En Europa en estos momentos la Unión Europea ha empezado a darle mucha importancia a este aspecto. Pensar que en Europa hay aproximadamente 15.000 hospitales y empieza el modo de la economía circular en salud. Es decir, la Unión Europea está promoviendo políticas que fomenten sobre todo la reducción mediante el rediseño de productos médicos para que sean más duraderos, más reutilizables y más reciclables. Y ha aparecido un nuevo reglamento de productos sanitarios en que hay una nueva regulación que va a obligar a todos los fabricantes, a todas las empresas a incluir consideraciones sobre todo medioambientales de sostenibilidad en el ciclo de la vida de cualquier producto sanitario. Esto que incluye que haya nuevos dispositivos que faciliten el reciclaje, que sobre todo hasta el final de su vida útil y, además, minimicen el uso de componentes reciclables. ¿Por qué no se avanza? ¿Este verde? Gracias. ¿Qué más tenemos? Tenemos el uso eficiente de recursos, tanto a nivel de España como a nivel de Europa. Y, sobre todo, lo que es más importante es que, por ejemplo, los envases, se les pide a las empresas que los envases en el que va el producto sanitario que vamos a utilizar en enfermería o el servicio médico, sobre todo, dan puntos para qué producto se va a quedar el hospital y tendrá que tener esta consideración tan importante. Si son reciclables, el envase exterior y si es reciclable, el envase interior. Con lo cual, se aumentarán los puntos. Y otro punto también a observar a nivel de la Unión Europea es que el transporte de estos productos sanitarios deben ir acompañados, sobre todo, de vehículos que tengan la calidad C que llamamos en Europa. Es decir, sobre todo, coches eléctricos o transportes en tren que no consuman CO2, hasta tal punto en el que las coches furgonetas en las ciudades que están transportando, que consigan, sobre todo, mantener esta sostenibilidad. Y, en cuanto a esto, se va a apoyar a que en lugares donde haya mucha gente viviendo, como en las grandes ciudades, los vehículos que transporten esto tengan las marcas de los vehículos. Pero fijaros que luego no todos estamos igual. Uno de los problemas de la Unión Europea, sobre todo, es que cada país tiene una legislación distinta. Como podéis ver, hay países en los que todo esto está súper bien ordenado. En cambio, otros países como España, Italia, que todo esto está regulado por el Real Decreto. Y se puede considerar una infección grave utilizar un dispositivo médico en distintas condiciones y que no sea el fin correcto. Y, si esto se hace, se les considera responsables. Poquito a poco, la Unión Europea conseguirá que todos estos países trabajen unidos y consigamos lo que sea necesario. Muchas gracias. Demos un aplauso, Nuria, por su respuesta. Y vamos con Marta. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarles a todas y a todos. Agradecer también a la Fundación y, obviamente, a Isabel Aburto por este desafío para nosotros. Es un desafío esta mesa porque nuestro objetivo, básicamente, es un poco que ustedes se lleven esta importancia del tema del reciclaje, ¿no? Bien. Yo, en representación, obviamente, de Argentina, y contarles un poco también cómo estamos trabajando dentro de esta problemática que compromete a nivel mundial. Hoy en día nosotros vemos la problemática que hay y que a veces, muchas veces, nosotros, como no nos toca, no la padecemos, no le damos la importancia. Pero creo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un rol importante y tenemos que tomar esa conciencia. Dentro de esto, cómo Argentina está trabajando, ¿no? Vamos a hablar un poquito de una introducción a los principios, como un poco ya lo dio Sandra, la importancia, ¿no? Del tema de reutilizar, reciclar y de rehusar. Y esto también para nosotros, para la Argentina, es un gran desafío, porque, primero, somos un país que estamos en desarrollo en muchas de estas instancias, ¿no? Y, obviamente, el tema de la importancia de las tres R's en el sector de salud, ver cómo se puede implementar, que esto también es un gran desafío. Y, obviamente, estos beneficios, cómo nosotros nos podemos ayornar dentro de esta problemática, ¿no? Porque, como dijimos, el sistema de salud genera un número importante de basura, no solamente basura común, sino basura orgánica. Y, obviamente, los niveles de evidencia que tenemos nosotros, también estamos trabajando, estamos trabajando muy lentamente, pero estamos trabajando. Argentina es un país que está en franca mejora. Cuando hablamos un poco de cómo esta problemática se está trabajando, en el ámbito de la salud, en la Argentina, estas estrategias, obviamente, están siendo focalizadas y trabajadas dentro de lo que son las instituciones. En la Argentina contamos con dos tipos de sistemas, uno es el sistema público y el sistema privado. Y, obviamente, que el sistema privado hoy en día es el que está por ahí un poquito más trabajando, ¿no? Y, por ende, hablamos de la gestión de residuos hospitalarios, en la cual vamos a trabajar estas tres R's y ver de qué manera esto se puede ir implementando, ¿no? De cómo la basura, tanto que se genere a una, tanto en la parte de consumo, o sea, de la atención directa, o dentro de las áreas más específicas, ver cómo esto se va a ir gestionando. Y también el tema de reciclaje, que también vamos a seguir hablando sobre esto, ¿no? Cómo el material, el reciclaje de bajo riesgo puede ir reciclándose tanto el papel, que a veces nosotros por ahí de repente el consumo que tenemos de papel es importante. Cómo podemos, hoy en día hay lugares especiales, están trabajando fuertemente en cómo identificar a través de los contenedores dónde se pueden llegar a colocar todo este tipo de material. También la reutilización de equipos, eso también para nosotros es muy importante. Nosotros en una época todos los materiales por ahí de repente se descartaban. Hoy, como dijo Sandra, tratamos de que esto se pueda reutilizar. Y si no se puede reutilizar en el sistema sanitario, lo que se hace en donaciones tanto a otros hospitales o también a sistemas educativos. Eso también, de alguna manera, está contribuyendo a que esa basura no vaya y no genere ese montón de materiales. Y con respecto a la reducción y eficacia de los recursos también, sabemos que el tema de esta implementación genera un costo. Pero ese costo también está siendo reglamentado. En la Argentina nosotros tenemos las leyes en las cuales comprometen que cada institución se registre y en la cual ese registro les permita tanto a las físicas como a las jurídicas puedan ser identificadas. Y también las instituciones que manejan todo lo que es el transporte también están reglamentadas en esta ley. Y por último, programas y colaboración. Tenemos diferentes sociedades ONG que están también trabajando, están concientizando para que esto se pueda generar. Y obviamente esto también es un gran desafío porque generar esta conciencia de cuidar la salud del planeta también es para nosotros un gran desafío. Gracias. Muchas gracias Marta. Un fuerte aplauso para ella. Y vamos con Óscar. Ok, muchas gracias. Bueno, cuando nosotros hablamos de reciclar, reducir y reutilizar en salud, es importante que veamos retrospectivamente qué está pasando en el mundo. Y no es ajeno ante nuestros ojos que en realidad estamos viviendo una verdadera catástrofe climática. Hace muchos años atrás nosotros siempre nos hacían en la escuelita de que algún día se va a acabar el agua, de que vamos a empezar a tener una guerra por el agua, de que va a llover mucho, de que van a haber inundaciones. Pero hoy por hoy es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, en Colombia o en Valencia, en España, ahora la compañera que estuvo hablando, hay inundaciones. Y esto está causando muchos problemas sociales. También el cambio climático, y esto fue noticia del New York Times, está secando al río Amazonas. Imagínate todo el impacto a la biodiversidad que va a ocurrir debido a esta situación. Y finalmente, otra de las noticias muy emblemáticas, es que llovió o nevó en Yucatán, Mérida, en México, que es una zona costera de playa. Entonces, el mundo realmente podemos decir que está un poco loco por todas estas alteraciones y por todas estas situaciones. En Ecuador, este impacto climático también nos ha impactado a nosotros. Nosotros estamos con 14 horas sin luz. ¿Por qué? Les cuento una anécdota. Nosotros solamente tenemos hidroeléctricas. Sí que hay otras fuentes de generación de energía, pero las hidroeléctricas dependen mucho de las lluvias. Y estas sequías nos han empezado a generar múltiples problemas. Entonces, tenemos hoy, por hoy, hasta 14 horas sin energía eléctrica. Esto, podemos decir, es ajeno, no pasa nada, no importa, pero en realidad sí que tiene una repercusión muy importante en salud y también en la economía y en la sostenibilidad de esta economía. Porque pronto los emprendedores ya no pueden trabajar, así mismo hay clínicas o consultorios que de pronto no cuentan con generadores. Entonces, todo esto impacta directamente en la sociedad. ¿Qué ha hecho mi país un poco en relación a reutilizar, reducir y reciclar en salud? Pues bueno, tenemos marcos normativos específicos, igual que Argentina, una ley de gestión de desechos y se ha insistido mucho en la regulación de los mismos. Y así mismo tenemos un código orgánico de ambiente, que va a establecer principios para la protección del medio ambiente y también para el manejo adecuado de estos residuos. Se insiste mucho en poderlos manejar. Siento que está muy bien, pero hacen falta muchas más iniciativas, quizás también de las mismas instituciones. Hay dos instituciones en Ecuador que constan con una certificación de carbono neutro, que son un sinnúmero de estrategias que se deben de desarrollar, amigables o sostenibles con el medio ambiente. Entonces, ¿en qué consisten estas estrategias? Por ejemplo, gestión energética. Utilizar focos, ahorradores o de pronto que tengan sensores, de manera que cuando uno ingresa a las áreas de hall, pasillos internos, ropería, esto se puede encender y así mismo igual se detecta cuando una persona sale. Parece mínimo el impacto de esto, pero es muy importante. La gestión de desechos también, la adecuada clasificación, la limpieza de playas, cada vez más son las instituciones que se empiezan a sumar a este tipo de iniciativas que son importantes. Aquí coloqué un video o una foto, bueno, de la playa, que estuve ahora hace poco, en mi playa queda como a 30 minutos, entonces, de la ciudad. Entonces, veía un sinnúmero de peces muertos a lo largo, ¿no? Entonces, se me metió eso en la cabeza y qué bueno este tema de acá, ¿no? Porque uno dice, en realidad sí está pasando algo con el mundo. Y tenemos desde ya que cada uno de nosotros empezar a realizar algún tipo de actividad para poder cambiar el mundo de alguna manera. Hay proyectos a nivel mundial para el 2030, pero los problemas ya están, ya los estamos viviendo en la actualidad. Ok, gracias. Un fuerte aplauso para Oscar. Ya te iba a parar, Oscar. Muy bien con los tiempos. Juan Pablo, feliz de que hayas llegado a tiempo, sano y salvo. Así que un fuerte aplauso para él por su llegada. Y la misma pregunta para Juan Pablo, que tanto interés nos llama a nosotras, porque, bueno, es de nuestro país y queremos saber un poco de lo que está pasando aquí. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En el marco de la red asistencial, y ahí me refiero a... Muchas gracias. Me refiero a, principalmente, hospitales y algunos de FAM dependientes de estos servicios de salud. ¿Qué estamos haciendo con reducir, reciclar y reutilizar? Bueno, nosotros en la red, con los recursos que tenemos disponibles, realizamos principalmente reciclaje de papeles y cartones, plásticos, porque, como ya comentaban acá los colegas, los hospitales, principalmente, son grandes centros devoradores de energía, grandes generadores de residuos. Y nuestros residuos no... ¿Perdón? Es peligroso. Es peligroso, por supuesto. Y lo que nosotros hacemos dentro de nuestras instalaciones es cumplir con toda la legislación sanitaria vigente, en específico el Decreto Supremo número 6 y el Decreto Supremo 148. Ya, principalmente. Todas las bodegas de residuos nosotros las tenemos autorizadas con resolución sanitaria, con planes de manejo, que nos permiten hacer una adecuada gestión de este tipo de residuos. ¿Ya? Cada hospital puede, en este caso, generar sus propias estrategias, pero deben cumplir siempre en el marco de la legislación ambiental aplicable acá en Chile. Nosotros hoy día también estamos con un proyecto, con una ONG que se llama Salud Sin Daño, como sale acá en la lámina, donde estamos trabajando con 74 hospitales autogestionados en red, en la cual estamos haciendo una caracterización, una línea de base de identificación de todos los insumos plásticos, principalmente los que aparecen ahí, pecheras, máscaras, engorros, cubre calzado, desechables, batas desechables, para saber cuánta cantidad de plástico estamos generando hoy día en nuestros establecimientos de atención de salud. Estamos generando una línea de base. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque también somos grandes consumidores de plástico. Mucho, mucho plástico. Y todos sabemos lo que está causando el plástico hoy día si no se hace un uso sustentable de él. Contaminación y enfermedades, principalmente aumento de las morbilidades por microplásticos en el organismo. Entonces nosotros tenemos hoy día que levantar esta información, conocer y hacer una disposición final adecuada. Cuando me invitaron a este seminario, me dijeron, bueno, ¿y qué hace la red de hospitales en Chile? Porque de repente no se conoce mucho qué es lo que se hace. Bueno, tomé algunas láminas, obviamente, de los hospitales. Y podemos ver ahí, por ejemplo, que nosotros en el ámbito de la gestión ambiental y el manejo de residuos, los hospitales pueden desarrollar varias actividades que involucran a la comunidad hospitalaria. Por ejemplo, tenemos ahí recuperación de áreas verdes. Si no es posible, por ejemplo, recuperar áreas verdes para disfrutar, obviamente, con la familia en el hospital o con la comunidad y con los usuarios. Tenemos, por ejemplo, un grupo ahí en el Instituto Nacional de Rehabilitación, acá en Santiago, que hicieron un estudio de un sistema de reciclaje. Ellos empezaron a ver y a levantar una línea de base de que podían reciclar y, obviamente, manejar sus residuos de mejor manera. Tenemos, por ejemplo, ahí en Calama, en lo que son las actividades ambientales de estos establecimientos, el hospital doctor Carlos Cisternas de Calama, con una empresa que le retira residuos, ellos tienen hoy día una actividad, digamos todos los años, de reciclaje electrónico. Que, como sabemos, los elementos electrónicos de los hospitales son residuos peligrosos por los elementos que tienen. También hay hospitales que tienen, en este caso, planes de trabajo de gestión ambiental y tienen escuelitas ambientales para los usuarios y funcionarios. Y funcionarios también, obviamente. Y son planes de trabajo particulares de los establecimientos. Entonces, hoy día, si hacemos gestión, digamos, ¿se hace gestión en los hospitales? Sí, se hace. Quizás no con los recursos que nosotros esperamos, porque, como ustedes saben, los hospitales tienen un presupuesto cierto definido. Tenemos, por ejemplo, rápidamente, compostaje en el hospital, bueno, en Chiloé, puntos verdes en Bio Bio, ya, etc. Tenemos, por ejemplo, políticas ambientales, se hace gestión ambiental a nivel de salas cunas, por ejemplo, ahí tenemos una en el hospital de, si no me equivoco, también es en Calama. Tenemos reciclaje, perdón, reuso, en este caso, de elementos ya de residuos. Por ejemplo, hay algunos elementos de lavandería que ya están en desuso. Se reutilizan, se hacen bolsas y se entregan a ciertos usuarios y a funcionarios. Hay reciclaje de plásticos, etc. Creo que me pasé. Pero un poquito. No aprenden nada todavía. Ah, con esa volvete. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, Juan Pablo. Un fuerte aplauso para él. Bueno, llego emocionado. Sí. Bueno, la siguiente pregunta, perdón, el siguiente expositor es Kevin, que viene de Estados Unidos. Él, yo les decía al inicio, que tiene un video y, por lo tanto, en ese video va a venir su primera pregunta, que es la misma para todos, y su segunda pregunta. Van a venir los dos a la vez. Así que, aquí viene. Hola, soy Kevin Morales, doctor en medicina y cirugía desde Puerto Rico, y a continuación les voy a comentar qué está haciendo Estados Unidos con respecto a reciclar, reutilizar y reducir en salud. El enfoque de estos tipos de tres R's se ha aumentado en cinco R's en Estados Unidos para hacer una visión más amplia, donde se adiciona rechazar y recuperar. Este enfoque se alinea con los esfuerzos de sostenibilidad, protección del medio ambiente que el país ha impulsado en los últimos años. Por eso, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, está liderando diversas iniciativas para mejorar la infraestructura de reciclaje y reutilización, tanto en sector agroindustrial y también en salud, donde uno de los objetivos principales es aumentar la tasa de reciclaje del 50% en 2030, lo cual se espera lograr a través de las subvenciones, que hay incentivos para empresas y también para hospitales para que se pretenda llegar a este objetivo. Y la EPA ha invertido más de 275 millones de dólares en más de 140 proyectos, incluida la formación y capacitación del personal en salud en la gestión adecuada de residuos. Y eso sería un ejemplo para Chile en los próximos años, para implementar este tipo de situación. ¿Y cómo impacta el reciclaje? Obviamente tenemos mucho ejemplo en muchos lados, pero en el ámbito hospitalario, en Estados Unidos ya hay ejemplos, donde el reciclaje, la reducción y la reutilización de materiales han demostrado ser estrategias claves para disminuir el impacto ambiental de los desechos. Y obviamente reducir el costo operativo. Por ejemplo, claramente, uno de los hospitales más importantes de Massachusetts, que es el Centro Médico, el médico Beth Israel Iconis, ganó un premio nacional a la narrativa Wet-Wise en 2021 por su innovación en la ecológica, donde durante la pandemia el hospital implementó un sistema de reprocesamiento de mascarilla N95, utilizando desinfección avanzada para reutilizar equipos críticos. Gracias a este sistema, lograron evitar la compra de nuevas mascarillas, reducir la codependencia de cadenas de suministro, optimizando los recursos sin comprometer la seguridad. Otro estudio se realizó en un hospital de cuidado agudo, cuidado intensivo, en Ohio, que mostró los programas de reciclado hospitalario que pueden reducir significativamente el efecto de gas invernadero. Obviamente, uno de los efectos que más se ha estudiado en el impacto ambiental, donde ellos incorporaron la práctica de reciclaje y el flujo de desecho. Lograron reducir las emisiones de carbono, y lo que demuestra que el reciclaje no solo beneficia al medio ambiente, sino que también ofrece ahorro económico importante a las instituciones de salud, donde fueron significativos y ellos disminuyeron un flujo de 4.700 dólares aproximadamente. La economía circular, también uno de los efectos más importantes que se tiene que tomar en cuenta en la salud, y la adopción de enfoques para el diseño y reutilización de dispositivos médicos, es otro avance fundamental en estos hospitales de Estados Unidos. Y varios estudios recientes comentan que el 25% de los dispositivos médicos han analizado e emplean algunas estrategias de economía circular, y el 95% de ellos son reutilizables. Esto destaca una oportunidad, obviamente, para que el hospital implemente más prácticas de reutilización de materiales y dispositivos, contribuyendo a una reducción significativamente a los desechos. Igualmente, han desarrollado varias tecnologías, como la radiación ultravioleta, ha emergido como una herramienta altamente efectiva para la desinfección y la reutilización de equipos de protección personal, y obviamente esta tecnología no solo contribuye a reducir los residuos hospitalarios, sino que también asegura la disponibilidad continua a los equipos de protección, especialmente en situaciones de alta demanda, por ejemplo, en epidemia y en pandemia. De acuerdo a la OMS, un 85% de los residuos generados del servicio de salud son desechos comunes, mientras que el restante clasifica como el 15% como un material peligroso. Los programas educativos y reciclaje, como lo implementan algunos hospitales, pueden reducir estos residuos peligrosos a un 67% y hasta un 63% en áreas críticas como quirófano, donde obviamente los residuos son altamente costosos y especialmente altos. Y bueno, soy Kevin Morales, cualquier duda pueden contactar a cada de estos correos y con el código QR. Muchas gracias. Un aplauso a la distancia para Kevin Morales. Muchas gracias. Y vamos a nuestra segunda ronda de preguntas. Les voy a pedir que se limiten un poco más en el tiempo, ya que nos quedan 20 minutos, así que a pesar de que sean muy interesantes las respuestas, creo que vamos a tener que sintetizar un poco. Nuestra primera pregunta es para Nuria y dice, ¿qué desafíos se enfrentan las políticas públicas en el reciclaje o las tres R's en el sector salud en Europa? Bueno, en principio tiene desafíos importantes que son clave. Aparece una nueva ley en Europa en la que estará prohibido en el 2030 cualquier envase de plástico de un solo uso. ¿Sí? Es súper importante porque aquí también entrarán todo lo que sea desechable, como pueden ser las batas de quirófano, como nos nombraba Kevin. O sea, que a partir de aquí tendremos que darnos cuenta que realmente es muy importante utilizar, sobre todo, artículos que sean reutilizables, ¿vale? Porque al final el coste-beneficio también será más efectivo que los desechables. Y como desafíos tenemos, bueno, el primero de todos es los residuos peligrosos. La separación de estos residuos que sean reciclables es muy compleja, sobre todo porque hay unas normativas cada vez sanitarias más específicas. Un problema que nos encontramos es que las enfermeras utilizamos muchos guantes, que estos no sean sobre todo de PVC, que sean de nitrilo, que esto es algo que tendremos que ir implantando en todos nuestros hospitales. Y altos costos. Estos costos es implementar unas infraestructuras que sean capaces de reciclar a nivel de los propios hospitales, con lo cual los hospitales tendrán que hacer un gasto importante para que esto sea posible. En Europa nos encontramos que tenemos normativas diversas en diferentes países, con lo cual la idea es unir leyes en las que todos los países sigan esta normativa. El último, o el penúltimo, será una falta de infraestructuras. Estos hospitales, estos centros sanitarios tendrán que tener la maquinaria necesaria para que todos estos productos que utilizamos puedan ser reciclables y volverlos a reutilizar. Y, finalmente, como personal sanitario, una baja concienciación del producto. Está en nuestra mano realmente, como enfermeras, poder reutilizar y reciclar. Y, en estos momentos, tenemos productos sanitarios que pueden tener la capacidad de durar siete días y, a veces, los usamos 24 horas tan solo. Y creo que sería importante que esto lo tuviéramos en cuenta. El cuerpo humano es muy listo y, realmente, la industria ha fabricado apósitos y productos sanitarios que duran siete días y que seamos capaces, como enfermeras, sobre todo, de que los sepamos utilizar. Y, bueno, finalmente, que estas políticas que forma la Unión Europea, bueno, pues que puedan ser financiadas y que todos sigamos los mismos marcos regulatorios. Gracias. Muchas gracias, Núria. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que va dirigida a Marta. ¿Existen áreas donde es más fácil reciclar, reducir y reutilizar en los centros hospitalarios? Una gran pregunta. Un desafío para todos. Yo creo que sí, existen áreas que son mucho más fáciles, pero, más que todo, por ahí, de repente, por las áreas que están involucradas, ¿no? Como, por ejemplo, la administración y las oficinas. Hoy en día hay mucho consumo de material, mucho consumo de papel, mucho consumo de las impresiones que uno usa para lo que sea. Entonces, dentro de lo que es reciclar, se reuso, se pueden llegar a utilizar, ¿no? Y, obviamente, estamos hablando siempre del sistema de salud. Entonces, eso se tiene que identificar de alguna manera, eso, para que aquellos que van a recolectar estén identificados y se les dé realmente ese reciclaje. Recuerden que en las instituciones nosotros no lo vamos a hacer, sino que van a haber entidades específicamente. Después tenemos la otra área, que es la cafetería y los comedores. También generamos, acuérdense que esto que nosotros tenemos acá, también genera basura, ¿no? Y imagínense hoy que si todo el mundo de ustedes tienen un vasito o una botellita, tenemos casi más o menos mil unidades que podemos, y hacernos una bolsa, se genera un montón. Entonces, dentro de estas áreas, también lo que se está tratando es que, primero, reciclar, a reutilizar y, a su vez, que estos sean biodegradables, ¿sí? O que se puedan reciclar para otras áreas. Y, a continuación, la otra, el tema de la lavandería y la ropería. En una época nosotros teníamos la cultura, primero, hace muchos años, ¿no? Estamos hablando de las que somos más antiguas. El tema de la tela y la ropa se utilizaban, eran todos, se reutilizaban, se mandaban a esterilizar. Después vino la modalidad de lo descartable y, en general, el descartable también genera basura. Y no solamente depende del tipo de descartable que estamos utilizando. Hoy también se está haciendo esa tendencia de que toda esta ropa, materiales, textiles, todo lo que se está utilizando, que se pueda llegar a reutilizar y que generen varios costos. Marta, te quedan 30 segundos. A la mierda. Bueno, por dos. Y la otra, a mí, ¿puedo pasar la otra diapos? Sí. Bueno, hablamos del tratamiento, ¿no? Nosotros decimos que en la Argentina estamos también trabajando en esto, ¿no? Y países, asociaciones o empresas están trabajando para este reciclaje, almacenamiento y reutilización. Y nosotros tenemos, vamos a ver un minutito, te pido esto, Muria, para ver el video. No sé si se puede ver el video. ¿No? Bien. Perdón. Sí, a ver si se puede ejecutar. Era un poquito para mostrarles cómo nosotros, atrás, ese video. Cómo nosotros, dentro de la ciudad de Buenos Aires, estamos reciclando, ¿no? Toda esta basura que se viene, se hace en diferentes lugares. Todo lo que es lo orgánico se reutiliza. Todo lo que es lo que se recolecta de todas las podas, que también es importante, cómo se va reciclando. Lo mismo que el material de la construcción y todo eso se va reciclando. Y por último, como un proyecto, decimos, lamentablemente esto, y por último, nosotros podemos decir que hoy en día muchas entidades están acreditando, no solamente en lo que es la calidad y seguridad del paciente, sino que también están acreditando el tema de cómo podemos nosotros cuidar el medio ambiente, ¿no? Dentro de la Yoko Mission, que es una de las más importantes. Y después tenemos la otra, tenemos la, ¿cómo se llama? Ahora se me pude poner nerviosa. La Planetary, ¿sí? Que también dentro de esas ítems hay uno de ellos que está trabajando en que se cuide el medio ambiente, ¿sí? Y países como, por ejemplo, Ecuador, que hoy tenemos acá presente, Colombia, Brasil, están acreditadas y están cuidando dentro de esos ítems, están cuidando el tema de ese medio ambiente. Y en la Argentina tenemos el Hospital Austral, que es una de las, de una de las pioneras, que también está trabajando para poder acreditar. Y un poquito contarles, ¿no? Hay una fundación que tenemos hoy, dos enfermeras. Marta, tu tiempo se ha excedido, lo siento. Listo. Bueno. Un aplauso para Marta. Muchísimas gracias. Gracias. Oscar, también te voy a pedir, porque sé que tienes hartas diapositivas hermosas, ¿qué tipo de plásticos se pueden reciclar en el manejo de heridas? Bueno, muchas gracias. Heridas a veces es un desafío, ¿verdad? ¿Qué tipo de plásticos nosotros podemos reciclar en el manejo de heridas? Siempre he guardado el concepto de reducir, reutilizar y reciclar. Pues, bueno, tenemos, por ejemplo, en el caso de los pacientes ostomizados, cuando podemos utilizar el envase del blister para poder calcar y poder simular un ostómetro, ¿verdad? Esa es una de las ideas donde podemos extender la vida útil de este producto, ¿no? Y así poder reemplazar. Algunos de los ostómetros también vienen en cartón plástico. Se pueden ser reutilizados con el mismo paciente. También, asimismo, la plantilla que nosotros recortamos de la barrera puede servir como una plantilla o como una directriz para que el paciente ostomizado pueda continuarla utilizando, ¿no? Otra de las ideas es poder extender también la vida útil de las vinchas o de los cierres de las bolsas de ostomía. O, de pronto, en este envase de aquí, ¿no? Que era un anillo de celulosa. Se puede reutilizar o extender su vida útil como, de pronto, un portador de clics, portando ahí azúcar para poderlo transportar en la cartera. Los cartones de plástico, habitualmente lo que nosotros hacemos es recortarlos. Ustedes también lo deben de hacer, ¿verdad? Para poder poner ahí los números, notitas o algún tipo de... Y los cartones también los utilizamos para poder crear guardianes para los frascos. Asimismo, por ejemplo, los envases de las soluciones biocidas podemos transformarlas en cartucheras, ¿no? Como en el caso de la imagen de allí, se ha recortado hasta la mitad. Pero los enfermeros somos muy, muy, muy creativos, ¿no? Y hay un proyecto con una empresa que se llama Equal, donde todos estos plásticos se trituran y se hacen bloques de ladrillo en Ecuador y lámparas que son muy, muy bonitas. Los envases de los minivac de los sueros también se pueden utilizar, los podemos recortar. Y yo no sé si han visto esta manualidad que suelen utilizar muchos de los compañeros, donde guardan allí las plumitas, ¿cierto? Para que no te marque o no te dañe el uniforme blanco que tradicionalmente, bueno, nosotros utilizamos en Ecuador. Asimismo, otra utilidad es poderlo utilizar como una bolsa de Bogotá, aunque esto ya va quedando en desuso porque actualmente ya utilizamos sistemas de circuito cerrado, ¿no? En terapia de presión negativa. Y los mangos, perdón, la pieza de mano, por ejemplo, del VersaJet, nosotros no sé cómo lo hemos hecho, pero realmente eso jala un candado. Nosotros lo hemos logrado desbloquear y las reutilizamos dos y hasta tres veces para poder minimizar el impacto de este plástico que es un potencial agente contaminante, ¿no? Asimismo, el vasito de prontozán para los que quieran tomar café en la mañana se puede utilizar. Y el cánice, recolector de la terapia de presión negativa, no es necesario descartarlo en cada recambio, ¿verdad? Podemos marcarlo con leaky paper, con algún marcador y luego podemos seguir extendiendo la vida útil del mismo. Las cositas, ¿verdad? De los sueros, esto es muy bonito, es un proyecto de terapia ocupacional en el hospital, ¿verdad? Abrimos muchas ampollas en los hospitales para poder elaborar portacredenciales. No es muy bonito, muy elaborado, el paciente lo puede hacer y es original, chiquillos. Y si de pronto tienen pololos, novios, novias, entonces por ahí en los envases ya lavados se pueden enviar notitas, caramelos y nos sirven mucho también para las casas abiertas. Eso es. Excelente respuesta, Dios. Y muy rápido. Le sobraron un par de segundos. Bueno, por último, nuestra segunda rueda de preguntas. Juan Pablo, queríamos saber cuáles son los desafíos que enfrentamos en Chile para poder avanzar en las estrategias para reducir, reciclar y reutilizar desde el sector salud. Bueno, nosotros acá en Chile lo que estamos haciendo principalmente, en primer lugar, guiarnos, ¿cierto?, por el instructivo presidencial sobre el buen uso de los recursos públicos, donde también yo creo que vamos a tomar varias ideas de acá del colega, que están bastante interesantes. Nosotros como Ministerio de Salud tenemos un plan de gestión ambiental y sustentabilidad hospitalaria y orientaciones programáticas que bajan desde el Ministerio de Salud hacia las redes asistenciales, donde también nosotros damos lineamientos justamente en estas materias. También tenemos la ley Marco, que es la 20.920 para la gestión de los residuos, que es la ley REP, donde tanto salud como educación quedaron excluidos de esta ley. Nosotros no somos productores, sino que somos consumidores y todos los insumos que nosotros compramos en este caso y estamos generando residuos, este año del 2023 al 2025 hemos estado generando líneas de base para calcular la cantidad de residuos, si podemos, por ejemplo, reciclar residuos, que obviamente no vengan con fluidos de alto riesgo, sangre, etc. Si tienen un poder de reciclaje lo vamos a hacer, pero estamos muy limitados, obviamente, en los servicios clínicos por, obviamente, la complejidad que ello tiene, digamos. Así que estamos recién haciendo un levantamiento de información pesando residuos y nosotros esperamos tener ya información relevante a fines de este año y en el 2025 ya para poder ver en este caso si podemos conversar con gente del Ministerio de Medio Ambiente y que en el marco de la ley REP, que obviamente propicia la creación de gestores ambientales o de sistemas ambientales, puedan ir a retirar los residuos a los sistemas, en este caso a los servicios de salud o a los hospitales. Y otra cosa importante, nosotros generamos muchas alianzas con municipalidades y con organismos públicos, principalmente con CONAF, en lo que es, por ejemplo, reforestación o que los funcionarios puedan ir a parques nacionales a, por ejemplo, el tema salud mental. Los funcionarios puedan ir a los parques nacionales y puedan relajarse porque hoy día la pandemia nos dejó bastante mal en lo que es salud mental y necesitamos, obviamente, cuidarla. Con las municipalidades, principalmente, hacemos temas de reciclaje de plásticos, tanto de usuarios como de funcionarios. Y se me queda algo en el tintero, con CONAF, con Medio Ambiente, nosotros generamos muchas capacitaciones a nivel de red, sobre todo lo que es economía circular. Lamentablemente no tengo cifras hoy día porque estamos justamente en el periodo de levantamiento de información. El próximo año vamos a hacer un compromiso de gestión a nivel del Ministerio con todos los hospitales de la red para medir justamente los consumos de plásticos y ver, obviamente, las mejores alternativas y salidas para este tema. También quería sumarme al tema del cambio climático. Estamos en Chile, ¿cierto? Está la ley 21.455, que es de cambio climático, que tiene asociada la estrategia climática a largo plazo y el Ministerio de Salud tiene un plan de mitigación de gases de efecto invernadero del sector residuo, donde todos los hospitales este año debiesen calcular su huella de carbono en el 100%. O sea, quiere decir que todos los hospitales de Chile a fines de este año van a medir su huella de carbono. Así que nosotros estamos en, digamos, en esas actividades. Vamos un poquito lento porque mover la red pública es lento, somos muchos funcionarios variados, así que nos cuesta un poquito mover la red y nosotros ya llevamos dos años, tres años midiendo huella de carbono y ya vamos a llegar, estamos en un avance del 80% más o menos y con eso nosotros vamos a poder, obviamente, terminado el 2025, empezar ya a mitigar y ahí es donde los estudios de plástico nos van a servir mucho para mitigar la huella de carbono. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Bueno, te aprovecho de hacer una pregunta de forma espontánea. ¿Qué pasa en esto con la atención primaria? Porque se habla solamente del nivel secundario, sin embargo… Sí, lo que pasa es que la división de atención primaria está en otra ley, digamos, nosotros, por lo menos desde el Ministerio de Salud, digamos, en este caso de la división de gestión y desarrollo de personas, solamente estamos viendo el tema de hospitales. Y aparte por la complejidad y por la cantidad de residuos que generamos. Por lo tanto, por ahí va un poquito… Evidentemente, ¿pero tendremos esperanza? Tenemos que conversar con Diva. Ok. Muchas gracias, Juan Pablo. Un fuerte aplauso para esta tremenda mesa que ha sido realmente muy espectacular. Vamos a dejar un tiempo de preguntas del público. Tenemos instalados unos micrófonos acá adelante para que puedan pasar de forma espontánea, voluntaria, masivamente. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Atrévase, levante la mano o venga adelante. Tienen que venir a los micrófonos, me confirman acá. ¿Nadie? Anímense. Adelante, sin vergüenza. Hola. Tengo entendido que en Ecuador actualmente existen algunos tipos de jornadas de reciclaje, las cuales se encuentran, si no me equivoco, quitos a reciclar. En ese caso, ¿cuáles son las disposiciones finales que llevan los distintos tipos de desechos que se acopian dentro de esta jornada? ¿Y cuál es el paradero final que llevan realmente? Sí, ¿qué tal? Bueno, eso se trabaja mucho con las municipalidades, ¿verdad? Donde en los sitios de mayor concurrencia de personas, como Replo Parques, de pronto el Malecón, que son lugares donde hay alto tránsito de personas, entonces se instalan estos programas de acopio, de reciclaje, ¿no es verdad? ¿Qué se hace allí? Y se puede observar todo el proceso de clasificación de los desechos y luego, precisamente, se trabajan mucho con instituciones sociales, ¿no? Como el ejemplo que hace un ratito mostramos, donde recogemos nosotros las tapitas de la medicina, ¿verdad? Y se los entregamos a terapia ocupacional para que ellos se encarguen de poder trabajar este tipo, ya sea como fichas, ya sea para elaboración de este tipo de portacredenciales o algo. Entonces, sí, sí, se realiza una gestión final de este desecho extendiendo la vida útil de los mismos. Sin embargo, yo considero que hacen falta muchas más acciones, ¿verdad? E instalar mucho más de estos centros de acopio para poder realmente dejar una huella medioambiental, ¿no? Con este tipo de beneficios. Muchas gracias. ¿Nos das el nombre y de dónde vienes? Por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Nicole Guiñes. Soy enfermera del servicio San Inuble. Más que nada, quiero preguntar cómo se ha trabajado a nivel nacional el tema de reducir. Porque bien se hablaba al principio de que hay muchas cosas que en el proceso de curación podemos evitar utilizar, como por ejemplo la pechera. Pero esto se ha conversado con calidad porque cuando yo voy desde el servicio a supervisar este tema, principalmente a la APS, veo que ocupan pechera, un guante para esto, un guante para esto, otro. Y cuando yo pregunto por qué están utilizando la pechera, no, es que calidad me exige utilizarla. Entonces, frente a eso, ¿cómo se ha trabajado? ¿Se ha visto esa arista? Hola. Sí, de hecho hay una circular sobre el buen uso de los elementos de protección personal que bajó desde el Ministerio de Salud hacia las redes. Así que, si después conversamos, te puedo dar el número en la circular donde aparece, digamos, el uso de los elementos de protección personal, el correcto uso. Así que esto está normado. Muchas gracias. Sí, yo quiero agregar a esta pregunta que nosotras como enfermeras y enfermeros y químicos farmacéuticos que están aquí presentes, que también nosotras tenemos una gran responsabilidad de informarnos bien de las normas y reglamentos que tenemos, porque muchas veces no los leemos bien y dejamos la responsabilidad de decisiones solamente en las gestoras de calidad, en las enfermeras de calidad, cuando en realidad somos un equipo que debemos, entre todos, realizar estos protocolos y reglamentos institucionales. Tenemos dos preguntas y nos quedan un par de minutos, así que creo que solían las últimas tres. ¿Sí? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Gallardo de PUC-HOM, un centro de atención domiciliaria acá en Santiago, y mi pregunta es para Juan Pablo Compás. ¿Cómo la consulta específica es que hoy en día las atenciones domiciliarias están siendo más recurrentes cada vez en Chile? ¿Y cómo se está, o si está establecido, o hay alguna normativa en relación al manejo de los residuos, gestión de estos a nivel domiciliario? O sea, ¿cómo se hace la gestión? ¿A través de domiciliaria municipal? ¿O hay algún tipo de protocolo establecido ya? Porque nosotros hemos gustado y no hay nada establecido. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Sí, la atención domiciliaria hoy día está, digamos, bastante fuerte. En el caso de la red asistencial de hospitales, que hacen, por ejemplo, el tema de hospitalización domiciliaria, como cada hospital debe tener su protocolo de manejo de residuos, por el Decreto Supremo número 6, claro, los funcionarios que van al domicilio debiesen llevar sus cajitas, por ejemplo, de residuos, y obviamente se hacen curaciones o cualquier, manejar, digamos, los desechos en los tachitos amarillos o tachitos rojos, ¿cierto?, según corresponda, y obviamente llevarlo al hospital, ¿ya? En el caso de que el usuario generara residuos propios, ahí se maneja también como un residuo domiciliario. Si es, por ejemplo, un cortopunzante, obviamente hay indicaciones del personal, digamos, que le dice al usuario que puede guardar, por ejemplo, no sé, los no glucotés, por ejemplo, otras cortopunzantes, los puede guardar en una botellita de plástico para que el recolector no se punce, por ejemplo. Pero es, en este caso, debe haber un protocolo de manejo de residuos, en este caso de los funcionarios que van a la atención domiciliaria. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién viene? Hola, buenos días. Mi nombre es Vilcavit Sandoval, soy de, pertenezco al Servicio de Salud Araucanía Norte, Hospital Coyibulli. Me desempeño en la unidad de hospitalización indiferenciada. Nosotros como hospital en general, estamos preocupados por el tema del reciclaje, especialmente el servicio de hospitalización, hace más de un año comenzamos con el reciclaje de las tapitas para colaborar con la Fundación del Cáncer. Ya, especialmente en este caso, yo empecé a implementar algunos recolectores para poder depositar las tapas, que son muy pequeñas, las de las jeringas, las de los medicamentos, pero actualmente es algo como particular, digamos, los colegas lo hacemos, pero a la hora de la supervisión, tanto de IAS, de algún ente de acreditación, tenemos que esconder nuestras cajas. Entonces, finalmente, ¿hay algún tema que se pueda regularizar, algún contenedor como específico, que se pudiera dejar en alguna parte del hospital, en alguna parte del servicio? ¿Cómo lo hacen en los otros países? ¿Está totalmente regularizado o es algo de inicio como de particular de cada persona que haga las acciones? En principio, ¿sí? ¿Me oís? En principio, la Unión Europea sí que está exigiendo cada vez más a los hospitales que tengan lugares específicos de reciclaje de todos estos productos, que enfermería, que cualquier personal sanitario lo tenga que hacer, y esto entrará en ley muy pronto. Y quizá otra cosa que no hemos hablado que me gustaría, gracias por la pregunta, es pedir a la empresa, a las grandes farmacéuticas, que empiecen a investigar, sobre todo, en productos que realmente podamos reciclar. Que todos estos, y tengamos el espacio, como nos dices tú, el espacio ideal para poderlo colocar en nuestros centros, en nuestros centros de atención primaria o en nuestros hospitales, desde el quirófano, que tenemos muchos productos peligrosos, y que el propio hospital o el propio centro pueda conseguir reutilizarlo. Pero sobre todo, que haya investigación en este tema. Gracias. Yo te quería agregar un poquito a esta temática, del tema del reciclaje. En esto, por ahí, es importante que las instituciones puedan clasificar. Porque si una vez pueden clasificar, recuerden que una jeringa, depende de la jeringa, qué utilidad se le dio, no se puede reciclar. Primero hay que inactivarlos. Eso tengan que tener mucho cuidado. Ahora, como habíamos dicho, el tema de dónde se genera la basura, que puede ser reciclado, como por ejemplo oficinas, cocina, lugares en los cuales no tengan contacto específicamente, entonces se pueden llegar a reciclar. Obviamente, esto también involucra a todo lo que es la administración, tener, destinar lugares para poder, puedan... Y la otra cosa es que de propia voluntad, y eso también creo que forma parte de lo que uno quiere hacer, es que esas tapitas que no son, no tienen en contacto con nada, puedan llegar a reciclarse y fundaciones, por ejemplo, en mi país, como el Garrahan, trabaja para poder, no solamente tener un fondo, sino también para poder ese fondo destinar para diferentes cosas. Pero es importante el tema de la clasificación, la neutralización de todo lo que es el material tóxico orgánico, ¿sí? Eso tienen que, a la hora de la buena voluntad, tienen que saber, porque si no estamos contribuyendo a una mala utilización o a un mal manejo de ese reciclaje. Muchas gracias. Empoderemos las enfermeras en este tema de las 3R y informémonos, fundamentemos respuestas para que cuando nos digan y nos objeten algo, podamos nosotros debatir y rebatir. Lamentablemente, no nos queda tiempo, solamente tenemos una pregunta, no sé cómo hacerlo para darla. Hola. La que ganó. Disculpa. Buenos días, soy Daniela Muñoz, todavía soy estudiante de enfermería, estoy por titularme a finales de este año. Quisiera saber, en vista y considerando de que el plástico es un desecho muy común en residuos hospitalarios, ¿hay algún tipo, de manera internacional, de reutilización de este plástico a modo de impresiones 3D para realización de más material quirúrgico, por ejemplo, en cajas de curación donde las pinzas o cosas por el estilo podrían ser perfectamente este material? Yo un poquito voy a contestar un poco por la experiencia y también acá por Chile, ¿no? Porque uno también ha vivido y ha convivido. Hay materiales, hoy en día, lo que está haciendo la industria, tratar de que estos materiales por ahí algunos sean biodegradables, en la cual pueda ser más saludable. En cuanto a la esterilización, también, que estos materiales puedan de alguna manera, puedan reutilizarse, ¿no? Que puedan aceptar una hasta 10 desinfecciones y eso, obviamente, también se puede reutilizar. En cuanto al material de cada uno, de cómo se puede hacer, eso es más específico, porque va a depender siempre, obviamente, de la empresa que va a reciclar, ¿sí? va a reducir y reciclar, entonces, ¿cómo va a ser la temática? Pero ya, yo creo que la idea por ahí, Isabel, en una época, en sus consultorios, que yo me quedaba asombrada, porque nosotros en la Argentina tenemos un gran problema económico, ella, por ejemplo, las cajas de curaciones eran descartables, y yo me quedaba asombrada y le decía, a ver, ¿dónde descartan? Pero hoy creo que también eso se puede llegar a revertir, entonces, el material tiene que ser sustentable para que también pueda, de alguna manera, contribuir a que estos puedan realizarse, ¿no? Y la otra también, acuérdense de estas bolsitas que nosotros estamos recibiendo, estos vasitos, todo, si nosotros dentro de cada las asociaciones, el gobierno, ¿no? cada uno cumple un rol, exige a la industria que sean biodegradables, creo que también estamos contribuyendo a que eso no impacte en el sistema sanitario del planeta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Lo lamento, colegas, sé que hay mucho interés en esto, pero lamentablemente el tiempo se nos va y tenemos que respetar los próximos módulos. Un fuerte aplauso para mis compañeros de equipo, que ha sido muy espectacular trabajar con ellos, así que cualquier otra duda vamos a estar dando vueltas en la hora del café y se pueden acercar a nosotros. Muchas gracias por todo y que sea todo un éxito este congreso. Gracias.